Asfixias simuladas, baños en agua congelada, privación de sueño de más de una semana, alimentación e hidratación rectal, entre otras crueles prácticas de tortura realizadas por la Agencia Nacional de Inteligencia estadounidense, fueron expuestas a la opinión pública este martes a través de un informe del Senado de Estados Unidos. El documento, que analiza los polémicos métodos interrogatorios a sospechosos de terrorismo en los ocho años posteriores al 11-S, concluye que la CIA llevó a cabo prácticas más brutales de lo que había admitido hasta ahora. Un informe que ha dejado a la nación frente a un duro examen de conciencia. Hay controversia respecto a algunos detalles, pero lo que no es controvertido es el hecho de que hicimos algunas cosas que transgredieron lo que somos como pueblo, explicó el presidente Barack Obama tras conocer el contenido del informe. Así no es como los estadounidenses deben comportarse nunca, considera el Washington Post en su editorial de hoy. Un trato que avergüenza a Estados Unidos, señala el New York Times. Un informe que, según Amnistía Internacional, pone de manifiesto la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. Aún así, la oposición republicana y destacados miembros de la administración de George Bush, incluido el propio expresidente, criticaron el informe y defendieron que las prácticas de la CIA permitieron abortar tramas terroristas y salvaron vidas.